Las familias agradecieron el descuento en las atracciones, ya que este mes entre las comuniones, la Semana Santa y la situación del momento se encontraban faltas de recursos. Los padres y niños nos muestran su mejor sonrisa y los feriantes, que es mucho más productivo trabajar en la nueva reestructuración del recinto. Muy bien, parece porque los peques siempre se están queriendo montar y hombre aprovecha uno el primer día para montarlo y que ya se arten, ¿verdad? La feria, muy bien, muy bien, la verdad que esto está muy bonito para los chiquillos y eso está muy bien. Porque es el Día del Niño y por eso lo hemos rebajado para el día tan especial. Ahora me gusta más, mucha gente, a ver cómo nos sale la feria este año. En la caseta oficial de San Isidro Labrador se presentaron las reinas y damas infantiles. La reina juvenil, Inmaculada López Gómez, fue presentada por el alcalde de Estepona, José María García Urbano, con el que abrió el baile, un paso doble. La reina infantil, Bianca Rosati Luca, fue presentada por Manuel Aguilar, presidente de la Cooperativa Agrícola. Mientras la Academia de Flamenco de Ana Guerrero amenizaba a la velada, el alcalde destacó que todo el mérito es de la hermandad de San Isidro Labrador y también la importancia de este festejo en el municipio. El Día de San Isidro, como todo el mundo sabe, es uno de los días grandes de Estepona. Es un día que recuerda las tradiciones, es un día de convivencia, pero que se celebra no solamente el 15 de mayo, sino toda esta semana. Hoy, para ser el primer día, ya se ve que hay muy buen ambiente en la feria. Así que lo que espero es que todo se desarrolle con la normalidad que ha preparado la hermandad. Esta feria, esta feria la organiza siempre la hermandad de San Isidro, por tanto el mérito es de ellos, así que vaya por ellos. El hermano mayor, Joaquín López Aguilar, resaltó que son días para disfrutar con respeto y convivencia. Como todos los años, que la gente se divierta, que lo pasen bien. Este día 15 de mayo, este día tan especial como nosotros por la hermandad de San Isidro, lo que pido es que haya respeto en las calles, que lo disfruten, porque un día para disfrutarlo, que al paso de la procesión aplaudan al santo, digan vivas al santo, pero que por favor respeto, que es lo que pedimos nosotros. Que haya mucha diversión, que disfruten de todo lo que es la fiesta de San Isidro, de sus concursos, concursos que son las raíces de Estepona. Debemos sentirnos orgullosos por ser una fiesta considerada interés turístico y espero, como esta noche, víspera y el ambiente que hay aquí en la caseta y lo que hay en la feria, los veros todos los días.